Hoy voy a probar unas barritas de cereal de quinoa Inflada Con un poco de frutos secos Voy a necesitar manteca de maní Y aceite de coco Tengo todos los ingredientes Y ahora voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer Vamos a ver Bueno, no sé A ver si funciona esto Me vuelvo loca No me tenga mucha fe Pero bueno Puede funcionar, vamos a ver Bueno, esto al horno Y a rezar para que funcione Bueno, acá estamos El sabor es espectacular No me quedaron muy compactas Pero están Riquísimas